Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El presidente de Mexicanos I, Claudio X. González, pidió al gobierno federal que se aplique la ley a los docentes de Oaxaca, que no están en las aulas y vinieron al Distrito Federal a participar en el plantón. Señaló que si la reforma educativa determinó que un profesor puede ser despedido por tres días de ausencia sin justificación, entonces tendrían que ser rigurosos y ajustarse al marco legal. Pretenden inclusive después de la reforma al tercero constitucional seguir adelante con una serie de prebendas, de beneficios, de ventajas que ganaron en un juego politizado de la educación. Era de esperarse esta resistencia para algunos de estos grupos populares que se manejan en el oscurantismo y como decía, a través del chantaje. El mismo presidente del Senado, Miguel Barbosa, pidió al gobierno capitalino la aplicación irrestricta de la ley para levantar el plantón de los maestros de Oaxaca. Dijo que la ciudad no puede ser rehén de actitudes intolerantes de un grupo de personas que violen toda normatividad. Detalló que no está en favor del uso de la fuerza para generar violencia, pero sí de que la autoridad ejerza sus funciones. Pues qué raro del señor Barbosa, ¿no? Él fue el mismo que pidió la renuncia de Jesús Rodríguez Almeida porque aplicó la ley y ahora quiere que se aplique la ley en el plantón de los maestros. A lo mejor no son de su misma corriente, ¿no?